Venimos trabajando hace un tiempo largo ya con respecto al acceso a la información pública dado que es un reclamo constante del periodismo, de los ciudadanos, de nosotros, de esta legislatura como bloque opositor y lo hemos reclamado fuertemente en la Comisión de Hacienda y Presupuestos en el paso de los ministros hace pocos días por esta legislatura con respecto al presupuesto de 2016 en donde hasta hemos tenido fuertes discusiones con el ministro Franco respecto de esto y Franco en alguno de sus furcios o lo traicionó el subconsciente dijo que él no le importaba mucho la transparencia sino que le importaba ser efectivo en la administración más o menos en otras palabras pero más o menos eso así que a nosotros nos importa que sea transparente la administración pública hace esto a que el ciudadano tenga un derecho humano ya constituido en la Constitución nuestra donde en el artículo 75, inciso 22 habla de esto, que los tratados internacionales ya se consideran un derecho humano así que por lo tanto nosotros lo presentamos en este sentido que sea un libre acceso a la información gratuito para cualquier ciudadano, cualquier entidad de organismos ONG, quien lo pida, cualquier organismo que sea humano o cualquier organización que tenga orden jurídico así que todos van a tener acceso a la información y el periodismo fundamentalmente según el CIPPEC estamos en el lugar número 23 en transparencia en la República Argentina de 24 estamos en el lugar número 23 así que por lo tanto con esta ley lo que hacemos cumplir con nuestra obligación de representar al ciudadano pampeano y a ustedes el periodismo que informan al ciudadano pampeano y que son fundamentales para la información pública que puedan tener acceso y no a todo secretismo cuando a la plata es de los pampeanos y quien pasa por el ejecutivo, legislativo, judicial somos transitorios, somos humanos que hoy estamos y mañana no estamos Esto tiene que ver también con este cepo informativo que hay de parte del Ministerio de Justicia por lo menos hacia la prensa con respecto a los hechos delictivos que suceden en la ciudad Toda la información que sea de los organismos provinciales Toda La policía también está incluida en este tipo de información El Poder Judicial también La última pregunta tiene que ver con este proyecto de ley que ha mandado el Presidente a la legislatura para hacer un blanqueo de capitales y donde entre uno de los puntos que consta esta ley sanciona a los periodistas y a cualquier persona que dé información sobre los montos y el origen de donde vienen esos capitales ¿Qué opinión tiene? Si estoy presentando este proyecto para libre acceso a la información pública de ninguna manera puedo estar de acuerdo con todo lo que pueda ser cercenar la información para el ciudadano no porque sea el Presidente Macri vamos a perdonar o vamos a hacer oídos solos a este tipo de cosas la información tiene que ser absoluta para todos los ciudadanos basta de secretismo no existen los secretismos los países más avanzados del mundo las democracias más maduras son las que tienen absoluta información para el ciudadano